Pues señores que ya estamos de vuelta, continuamos en la prórroga, hemos hablado largo y tendido de fútbol, de segunda federación con todas esas novedades acerca del relevo en el banquillo de la Unión Deportiva Logroñas, pero por suerte en esta vida hay más deporte, por ejemplo hay baloncesto. Luis, mi cámara, muy buenas. Muy buenas. Hay baloncesto, aunque este fin de semana hemos descansado, al menos del clavijo. Sí, del clavijo, lo único, lo demás ha habido partidos, ha habido alguno que no esperábamos alguna derrota, como la del Unibasket contra Ibai Zabal, pero bueno, del clavijo hemos descansado, que yo creo que ha sido una semana que ha venido bien al club para descansar. Esa es ventana arriba, está bien. Sí, y sobre todo por todas las circunstancias que venían rodeando el último partido, yo creo que volver a empezar ahora, después de una semana de tranquilidad, viene bien. Decía el técnico del clavijo, van a ser unos días de reflexión, me gustan mucho. Sí, 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 y espero que hayan reflexionado, está bien, habrá que preguntárselo a él. Voy a preguntárselo directamente que ha venido a vernos. Jorge Serna, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a casa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? ¿Has reflexionado? Sí, hombre, siempre estas paradas, estas pausas siempre nos vienen muy bien, para un poco analizar todo lo que hemos hecho y sobre todo pensar y focalizarnos en todo lo que nos viene, todo lo que nos depara el futuro. Vale, pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿Bueno o malo? Hombre, yo creo que vamos en una buena dirección. Llevamos un balance 3-4 en liga regular, hemos hecho una copa bastante digna, perdiendo contra las primeras y ganando con los de nuestra división. podríamos estar en una situación más complicada porque hemos ganado dos partidos muy al límite, pero afortunadamente nos hemos ganado y llevamos tres victorias que obviamente no son las que nos gustaría idílicamente, pero son las que tenemos y yo creo que el equipo está mejorando, está mejorando, esta semana nos ha venido muy bien para reflexionar en pista. Ya, ya sé, ya sé lo que significa reflexionar en pista. En pista, para mejorar físicamente cositas que tenemos que mejorar, para mejorar nuestra defensa, que es el aspecto clave, sobre todo fuera de casa y bueno, vamos a ver esta primera salida en Huesca. Eso es lo que hemos hecho, ¿qué queremos hacer? Bueno, yo creo que queremos sobre todo consolidarnos en casa, yo creo que en casa, excepto la derrota de Juaristi, que bueno, que fue también justita, yo creo que el equipo está compitiendo, está compitiendo y sacando partidos importantes, pero el tema, el debe, el debe es fuera de casa, sobre todo los puntos encajados, creo que estamos 92 puntos encajados fuera de casa, que es una barbaridad para esta liga y entonces pues bueno, tenemos nuestro primer reto aquí en Huesca y vamos a ver si somos capaces de lo que les digo, 15 por cuarto, ¿no? Un partido de 60, que en el baloncesto moderno es un reto igual, excesivamente ambicioso, pero lógicamente es bajar de 90, ¿no? 15 puntos por cuarto, ¿qué te parece, Luzmi? Hombre, pues 15 puntos se consiguen, es que con 60 puntos en un partido compites siempre, esa es la historia y con 90 es imposible y sobre todo fuera de casa, en casa puedes, si tienes un partido bueno, pues puedes competir a 80 o 90 puntos, pero fuera de casa con eso, con ese bajaje que llevamos de puntos en contra, es imposible, es lo que dice Jorge al final, si en defensa estás bien, este equipo además es un equipo que si está bien de defensa, luego en ataque sabes que va a estar bien, porque va a salir, va a salir rápido, va a jugar alegre y es lo que, lo que Jorge, es por lo que está apostando el club desde el principio de temporada, ¿no? Que es, que es, por eso se trajeron a este tipo de jugadores y por eso Jorge ha apostado por ese tipo de juego, entiendo. Sí, sí, total, total, nosotros desde el día uno, ¿no? No hemos cambiado, el discurso es, eh, lo más intenso, lo más duro, lo más agresivo, es desde un punto de vista positivo, ¿no? Defensivamente, desde la máxima protección de nuestro rebote defensivo, desde ser sólidos en, eh, proteger nuestra casa, yo digo proteger nuestra casa. Nuestra zona, nuestra zona, ¿no? Nuestra zona, en casa, decía Jorge un día, en nuestra casa que no entre nadie. Correcto. ¿Y es verdad? Correcto, correcto. Entonces, es algo muy básico que parece muy sencillo, ¿no? Desde primero el baloncesto casi, ¿no? Exactamente, pero nos está costando, nos está costando esa parte y luego es lo que ha comentado, ¿no? Que eso, proteger nuestra casa, rebotear, recuperar bolas, nos tiene que permitir jugar a campo abierto, que es donde yo creo que somos más eficientes, ¿no? Ya no es una cuestión de Roma, de porque a mí me gusta el baloncesto así, sino es una cuestión de eficiencia, donde estamos sacando los tiros de Mike, de Mike Ayessa, son en esas situaciones de juego abierto, de juego dinámico y ya no solo los de Mike, sino todo ese juego de intransición, pues es el que mejor nos está viniendo, porque en la media cancha, lo que es el juego posicional, pues nos faltan kilos, ¿no? Nos faltan kilos, nos falta experiencia, nos falta ahí un puntito. Porque el objetivo, Jorge, ¿cuál es de la temporada? A ver, yo creo que el objetivo, lo primero, es intentar salir de esta zona peligrosa, ¿no? En la que todavía estamos y en la que... Sí, pero estamos cerquita de arriba también, o sea, está igualadita la cosa. Es una liga muy dura, ¿no? Que estás a uno de abajo y estás a uno de... estás a una prácticamente de ser cabeza de serie de play-off, es curioso, ¿no? Pero también estás bastante cerca de la última plaza. Entonces, ahora hay que finalizar el mes de noviembre, ser muy sólidos, intentar distanciarnos de la zona abajo. El otro día era muy importante contra Algeciras por esa cuestión, porque ya no es solo por el que tú ganas, sino porque ellos también se sumaban al carro, ellos habían hecho varios movimientos ya de entrenador y era importante no darles vida, ¿no? Entonces yo creo que la victoria era importante. Lógicamente, nuestra mirada tiene que ser intentar separarnos de abajo y mirarnos lo más arriba posible, ¿no? Pero ahora todavía estamos más preocupados de la zona de abajo que de la zona de arriba. Lo que pasa es que es una liga cortita también. Tampoco te permite decir, bueno, en enero, ya haremos los deberes en febrero. Muy corta. Muy corta. Yo tengo la experiencia del año pasado en Tarragona, que entré al equipo con 1-7, 1-8. Yo entraba de entrenador relevista, digamos. ¿Y? Y muy complicado, porque no tienes... Y tenías que ganar el 50% de partidos. Si ganamos el 40 y algo, nos quedamos a una. ¡Qué rabia! Nos quedamos a una, pero no tienes margen porque son 26 partidos y empiezas con esa mochila en contra de... ¿Qué pesa? Esa mochila pesa. Muy complicado. Los dos al menos, es verdad que no llevamos el bagaje que me gustaría, pero ya llevamos tres, ¿no? Ya llevamos tres. Entonces hay que intentar sumar 10, 10-11 lo antes posible para intentar alejarnos de esa zona peligrosa. ¿10-11? Luismi, voy a estar el número. Es que la diferencia es esa, que vas 3-4, pero es que el cuarto está con 4-3. Pero ves la tabla y estás el cuarto por la cola. Y si eres objetivo, dices, bueno, pues tampoco es... Pero claro, es muy difícil verte abajo. El otro día comentaba el entrenador de Algeciras eso, que un partido que ellos habían llevado como ellos habían querido y de repente en el último minuto se les va y entonces dice, no, es que igual nos ha vuelto todo lo que... pues los partidos que vas, la necesidad de ganar, el... y entonces ellos ahora van a seguir con esa necesidad, porque ellos siguen con una. Y es muy difícil salir cuando, lo que hemos hablado siempre, es que esta liga te come. Es que llevamos siete partidos, pero ya te has comido un tercio de temporada, prácticamente. Estamos en noviembre. Claro, y es que en febrero ya sabes lo que... si juegas arriba o abajo. Entonces, entonces al final es eso, tienes que ganar cuanto antes. El riesgo de este equipo es que es muy joven y lo bueno es que hemos sacado esos dos partidos muy peligrosos. Entonces, con ese bagaje, pues solo te queda ser positivo, ¿no? Yo creo que estas ligas, de todos modos, son ligas de última jornada. O sea, hasta la última jornada, como todo el mundo nos jugamos cosas, hay cuatro que se juegan por abajo y hay ocho, nueve que se juegan por arriba, ¿no? Todo el mundo se involucra. ¿Y eso es bueno o malo, Jorge? Para competidores es buenísimo, para entrenadores de locos. ¿Y para la afición? Sí, para la afición también es muy divertido. Para la afición es divertido, pero... Para la afición, estupendo, pero si la monedita sale de cara. Claro, pero siempre es mejor que en la última jornada estés pensando en play-off o cabeza de serie que te iba a llegar. No, pero sobre todo porque es que en las últimas jornadas te puedes ver con el agua al cuello de que estés ahí o mirando para abajo y... Este puntito de presión, ¿verdad? Sí. También siempre es interesante. Y luego son ligas muy homogéneas de nivel. O sea, son ligas que el otro día Huesca gana en casa de Huelva y a mí Huelva me parece el mejor equipo contra el que hemos jugado. Y Huesca va y gana en su casa, una pista muy complicada. Y dices, o sea, pues... Entonces, a priori, como Huelva nos metió de 20, ¿no? O sea, nos van a pegar... Estoy convencido que vamos a competir en Huesca. O sea, que tenemos un nivel competitivo para... Bueno, para ir y afrontarlo y sobre todo intentar jugar 40 minutos a nivel competitivo. La última semana en Ponferrada, la última salida, fueron 25 minutos aproximadamente los que estuvimos compitiendo. Esta semana tiene que ser 40, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Llegar a 40 minutos en Huesca, jugando de cara a cara, ¿no? Y jugándonos el partido y a ver si somos capaces de sacarlo, claro. Comentaba Luismi, ¿el clavijo tiene este año, o Jorge tiene este año, un equipo joven? Eso tiene dos lecturas. Momentos brillantes y otros momentos en los que dices... Picos y valles, ¿no? Picos y valles, picos y valles. Yo, afortunadamente, pues... Pues tengo mucha experiencia de estar con gente joven, ¿no? Porque he estado muchos años en Zaragoza en el filial, porque siempre en Lleida he apostado por gente joven, tuve a ver la fuente, que luego estuvo aquí en Clavijo. Estoy muy acostumbrada a entrenar con gente joven. Entonces, hay que aprovechar los picos, ¿no? E intentar frenar los valles como... Pero, o sea, entendiendo que son capaces de lo mejor y lo peor, pero en un mismo partido cuatro veces, ¿no? El otro día, pues, afortunadamente, ¿no? Con ese partido tan especial y tan emotivo, pues, en tres jugadas, ¿no? Fue el triple de Miguel, la recuperación de Miguel, y el triple de Yesa, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser un partido que lo tenías perdido, no? O sea, yo creo que el Palacio lo veía todo el mundo, lo veíamos más perdido. Y en un plis-plas, te cambia... Es lo bonito del baloncesto, ¿no? Para nosotros fue increíble, pues, su popa del entrenador de Algeciras fue terrible, ¿no? Claro. Aquí cada uno ve lo suyo. Yo creo que es un equipo... Yo, de momento, y es lo que esperábamos desde el principio, yo creo que a poco que vieses el equipo, es un poco, de momento, tipo, yo digo, como Curro Romero, ¿no? Es su puerta grande o enfermería. Sin duda. Y se vio en el primer partido, precisamente, de temporada contra el Ovehuesca, de Copa España, salen las cosas y ganas por 20 fuera. Un equipo que a mí me parece un buen equipo y está bien conformado. Pero, claro, luego sales fuera y lo mismo, pues, entras frío y te meten el palo cristiano en el primer cuarto y luego eso es muy difícil remontarlo. Y luego, porque en esta categoría hay jugadores, es una categoría también para muchos jóvenes, pero también hay jugadores muy experimentados. Y hemos visto aquí para equipos, pues, como Zornorche y tal, que es un equipo muy serio porque lleva muchos años jugando juntos y eso le falta a este equipo. Y es... Y, claro, el acuerdo con Vasconia es lo que trae consigo. Trae jugadores de mucho talento, muy jóvenes, pero tienen la contra de que es más difícil dar una continuidad a los entrenamientos, que Jorge pueda tener a todos, que puedan... La cohesión con mi equipo es mucho más difícil. Es decir, volvemos a lo antes, en una liga tan corta, ese impedimento te lastra mucho. Está claro, ¿no? O sea, esto y comparto 100%, ¿no? O sea, a nosotros jugar colectivamente bien, ¿no? Jugar muy coordinados, muy redondos, muy difícil, ¿no? Muy difícil por la tipología de equipo que tenemos y por el tipo de proyecto que es de vinculación, ¿no? Los equipos vinculados, pues, bueno, pues dependemos lógicamente mucho del primer equipo de Vasconia, que es el que tiene la propiedad de los jugadores, ¿no? Y que, pues, lógicamente, los necesitan en algunos días. La verdad es que yo estoy encantado, ¿no? Encantado y agradecido de Pablo Lasu y de la dirección deportiva de Vasconia. Porque la verdad es que hoy podemos disfrutarlos prácticamente todos los partidos y muchos entrenamientos, pero no es un equipo al uso, ¿no? No es un equipo al uso al que puedes trabajar mañana y tarde todos los días con todo el equipo. Bueno, tienes que ir adaptándote. Y luego hay una parte de experiencia, ¿no? Somos frágiles. En mi opinión, somos frágiles. Somos débiles todavía, ¿no? Físicamente, mentalmente. Nos faltan años, nos falta peso, nos falta dureza. Y como yo no domino el fútbol, pero yo siempre les digo a los jugadores que esto es la segunda ref, ¿no? O sea, el campo, ¿no? Es un campo de hierba alta, que está mojada, que hay golpes, que hay dureza, que los árbitros... Que hay barro. Que hay barro, ¿no? En la segunda ref hay barro, señores. Claro, entonces... El otro fútbol. Es el otro fútbol. Que también hay que jugar ese fútbol, ¿eh? Claro, o sea, el buen baloncesto, el buen baloncesto se ve en la CB y la Auronía. Ya, claro. Pues en la segunda fe, pues hay que ver, yo les digo, hay que poner más barro y más dureza y más contactos, pero pues todo eso también, lógicamente, nos falta... Ahí estamos en el mercado, estamos en el mercado del 4, pues desde agosto, ¿no? Y... Que ahí me gustaría, ¿no? Y me gustaría ese perfil, ¿no? Ese perfil de duro, experto, veterano, que sepa... Que sepa en el momento, en el momento que nos desorientamos, ¿no? Los jóvenes, que ponga orden, que ponga orden el vestuario, que ponga calma, que ponga paz. ¿Y? Y no lo estamos en contra. Pero porque va ahí, vale en euros. Primero, es que todavía no lo... Supongo que porque ese tipo de jugador ya está en otra división, ¿no? Entonces, tenemos que esperar a jugadores que sean cortados de otras categorías, estamos, estamos trabajando, estamos... He aprovechado esta semana pasada que he podido un poquito... Claro, porque el día a día, una semana convencional, pues nosotros ahora ya estamos en mirada en Huesca, ¿no? Y ya focus Huesca 100%. Pero la semana pasada, pues tuve ese tiempo para poder bucear el mercado y estamos ahí, tenemos ahí algunos frentes abiertos y ojalá pudiéramos hacer el movimiento que pudiera dar consistencia al equipo. Daría bien. Sí, aquí, en comentarios así con aficionados, incluso con gente del club y tal, nos acordamos muchos de Damián Balasco, que era un 1, 2, 3, 4, 5, y era... No es el perfil que busca Jorge, porque buscas a alguien que asuma en el momento importante, este lo asumía, pero fuera de cualquier sistema, lo bueno es que el tío te subía el balón, te hacía todo y te sacaba todo adelante y era una gozada. Ese tipo de jugador no lo tenemos, o sea, no tenemos jugadores contundentes todavía, salvo Vladi, que, pues bueno, Vladi es lo que es y cuando sale funciona, pero no es un jugador que pueda tener treinta y tantos minutos y yo creo que necesita también más peso, porque por ejemplo, pues Savco es un muy grandísimo jugador, pero en posiciones interiores pierde mucho, Bid me parece que va a ser un jugadorazo lo mismo, pero lo mismo, o sea, le falta peso, le falta experiencia, le falta tiempo, le falta... Le falta el callo ese de decir que... Lo que te dan los partidos, Sí, el típico... lo que está claro es que nos falta, yo creo que es lo que está comentando, que nos falta una referencia, una referencia en la que podamos apoyarnos en momentos complicados, ahora, una referencia interior, porque yo creo que más o menos en el juego exterior, pues Miguel está a un nivel muy bueno, Joseba ha tenido sus momentos, a IES ha tenido Kevin, Kevin, pues gracias a canastones de Kevin nos ha ganado dos partidos, pero en el juego interior nos falta esa pieza, esa pieza que enganche con todo, esa posición de cuatro, que rebotee, que juegue físico, que pueda abrir el campo un poquito, claro, pido muchas cosas, yo entiendo, me gustaría no tener que llegar a los reyes para poder pedirlo, ¿has sido bueno? Sí, si tú eres bueno Jorge, igual los reyes hacen algún milagro, o no, dime que estás contento en los reyes, Jorge, mucho, mucho, como ciudad, como club, como equipo, te tratan bien, te dejan trabajar, fantástico, la verdad es que desde que llegué todo muy bien con el club, con Genaro, con Félix, con los ayudantes, con la gente del pabellón, fantástico, los otros clubes que compartimos el palacio, con la gente del balonmano, tanto masculino como femenino, muy bien, la ciudad maravillosa, ¿no? La verdad es que una gozada, muy contento, muy feliz por estar aquí, por intentar poner mi granito de arena, y a ver si este, según, digamos, no hemos terminado el primer semestre, pero a ver si en el 2025, ¿no? Podemos terminar de haber un empujón hacia adelante. ¿Y la afición? Pues la verdad es que yo muy contento, ¿no? Muy contento porque aparte, pues delante de la afición estamos jugando un poquito mejor, ¿no? Y les estamos... A la afición que le gusta ver ganar, Jorge, como a todas las aficiones. A todas, a todas, a todas y con la gente de casa, ¿no? Con Miguel, con Hugo, con la gente de... Me gusta porque están cogiendo muy... Están arropando muy bien a la gente de Baskonia, ¿no? Yo les voy escuchando, ¿no? Y se los sienten suyos y me alegro mucho por eso. Y tenía también muchas ganas de hacer debutar a algunos jugadores de clavijo, de la casa, y pudimos hacerlo con Pascu en Copa España. Y pues... Me gusta, ¿no? Me gusta poder encajar en el club, en la filosofía del club, adaptarme a esa idiosincrasia, a que los chavales de abajo vean que tienen esa opción, ¿no? Y poder crear todos una misma comunidad, ¿no? Una misma comunidad, una misma familia, sentirnos todos que vamos a... Que no es sencillo, ¿eh? Porque unos vienen de un sitio, otro... Pero por ahora creo que vamos bien y el ambiente es muy bueno y a ver si podemos seguir así. ¿Y cree, Jorge Serna, que el sitio de clavijo es, por ejemplo, una oro? Sin duda. Yo he venido aquí a jugar oro contra... Yo creo que era Antonio. Yo creo que era Antonio de entrenador y yo creo que el palacio, ¿no? El palacio es un papelón de oro, sin duda. La afición ha vivido la oro. Yo creo que hay nivel y mimbres suficientes, ¿no? Y, por supuesto, la comunidad, la ciudad, ¿no? Yo creo que es de... Es de leboro. Ahora ya yo creo que pues es una cuestión de recursos, ¿no? De recursos, de patrocinios, de... Es una cuestión muy económica, ¿no? El poder optar... Yo creo que ahora mismo pues nuestra situación es la ley plata, intentar salvar la ley plata. Estamos un poquito, pues, salvando los descensos de categoría pues siempre tienen digamos memorias malas económicas, ¿no? Porque seguro que hubo que hacer muchos cambios de jugadores, esos son gastos para el club. Bueno, intentar este año intentar frenar lo máximo posible ese tema, intentar en la medida lo posible, lo antes posible, poder mirar hacia arriba. Volveremos, Luis Mí, volver al clavijo, a primera feb o a Leboro, como se llame ahora. A ver, es muy jugosa la primera feb. ¿Qué bien se está? Luis está en oro. Encima es que ves equipos y el año pasado fue una gozada, yo, fíjate, las veces que hemos estado aquí diciendo con el equipo muy mal, muy mal y decíamos, pero qué bien lo pasamos, ¿no? Que nos quiten lo bailado, ¿te acuerdas? No, pero qué bien lo pasas y a pesar de que ibas perdiendo porque el equipo competía y tal, es verdad que le faltaba calidad ofensiva, muchísima, pero la categoría está muy bien. Pero es que es muy difícil estar, lo que ha dicho Jorge, o sea, es que ya no es una cuestión de... Es que yo no sé dónde sale, pero de repente ha salido, ha salido mucho dinero en Primera Feb y hay equipos súper potentes con presupuestos y sobre todo, lo más importante, con estructura de ACB y eso en un equipo, recordemos que somos Logroño, somos La Rioja, somos como una comunidad pequeña, el fútbol siempre manda y el baloncesto ha sido un deporte de familia, o sea, los clubes son siempre una familia, entonces, el clavijo es verdad, ahora recordando a Juan Bernabé cuando cogió el relevo de profesionalizar el club, se ha ido profesionalizando, pero todos sabemos que hay una, que hay mucha gente que trabaja mucho por este club, entonces, yo creo que lo primero es salvar este año, asentarse, si se puede entrar al playoff perfecto, y luego empezar otra vez el camino, por ejemplo, que hizo Genaro de paso a paso, entrar en playoff y luego luchar, pero es que el pasalto no es una categoría, es un salto muy, muy grande, y eso es muy difícil de... Lo hemos vivido este año con el tema de la Copa España, ¿no? Hemos jugado contra dos equipazos, ¿no? que lamentablemente a día de hoy estamos a años luz, ¿no? Años luz de salarios, o sea, salarios de jugadores, ¿no? Pues son jugadores Dani Diez, ¿no? Dani Diez, un tío que viene de Euroliga, de Basconia, de selección española, pues la Leporos se está metiendo o la Primera Fe se está metiendo en ya presupuestos que tienes que ser un club muy fuerte, Muy sólido, o tener una estructura por detrás muy sólida, pero aún así incluso, Melilla, ¿no? Melilla del Ciende, Clavijo, que era un clásico también, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo muy bien y luego que tener mucho apoyo por parte de empresas, todo lo que es la administración, todo y bueno, pues hay tiempos que hay tiempos que no es no es lo mejor y obviamente hay otros deportes como es el fútbol, ¿no? Que lógicamente acaparan mucho peso. Poco a poco, piano a piano, Juan Bernabé, seguro que no estás viendo, gracias por traer. Luis Mí, gracias. Gracias a vosotros. Vamos al lío, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya bien. Muy bien. Lo que siempre les digo a los entrenadores, si a Jorge Serna le va bien, le irá bien al clavijo, a su afición y a todos nosotros. Muchísimas gracias. Cuídate, amigo, gracias. Señores, así llegamos al final de nuestro tiempo ya toman al relevo los compañeros de informativos con todo el relato de la actualidad de este lunes 25 de noviembre. Gracias y buenas tardes. Gobierno de La Rioja para robar. Vamos a ver.